Yo me anoté primero porque me sirve para el trabajo que estoy haciendo, o sea que hago. Segundo que me sirve como experiencia y me sirve porque al tener un certificado, bueno, es otra cosa. No es lo mismo decir, hacer electricidad o tener un conocimiento de electricidad y que te dé un certificado que vos estás apto y tener el conocimiento necesario para hacer una instalación. Bueno, ¿ahora hay más confianza y hay más conocimiento? Sí, obviamente que hay más confianza porque uno, si bien uno, ya más o menos, tenía la práctica, al empezar el curso, bueno, uno va obteniendo mucho más práctica y aparte mucho más conocimiento. Por ahí hay alguna inquietud que uno tiene y que no sabía cómo solucionarla o a lo mejor tenía una idea y bueno, ahora al ir al curso, bueno, te saca todas las dudas.